bueno muchas gracias a todos los que siguen mi canal de youtube en este vídeo vamos a hacer el logo de ultra donde es cargado varias imágenes del logo el cual he encontrado en google vamos a sacar los sbg principales de algunos modelos que encontré en google los cuales seleccionamos la imagen le damos en trade vimap o en y cambiamos al vector eliminamos la parte de atrás este proceso ya lo explicado varias veces donde tenemos el sbg lo exportamos y lo exportamos para una posterior edición en fusion 360 como la carpeta donde la vamos a guardar y le damos un nombre cualquiera para llamarlo desde fusion 360 y poder editar este sbg que ya nos da la opción destruirlo en el programa vamos archivo abrimos seleccionamos otra imagen este que dice ultra music festival nos seleccionamos la imagen y aquí le bajamos un poco le damos a aplicar y eliminamos la imagen principal dejamos solo el sbg que es la imagen que nos ha renderizado el programa para poder editarla y destruirla en fusion 360 guardamos la segunda imagen le damos un nombre escogemos la carpeta y le damos guardar y vamos a hacer el tercero el cual vamos a abrir el archivo vamos a escoger el último este que dice ultra miami le damos ok seleccionamos la imagen nos paramos encima de la imagen y aquí le damos mapa de bits listo y eliminamos esto recuerden que también pueden encontrarlo por arriba mapa de bits por las opciones superiores y guardan el sbg para que lo podamos editar en fusion 360 recuerden darle un nombre que se acuerden para cuando lo llamen desde fusion posteriormente vamos a abrir fusion vamos a trazar una línea del tamaño primero que queremos que sea nuestro logo nuestro diseño en este caso le va a poner 65 milímetros y trabajamos a partir de esa línea que estamos trazando aquí hacemos una circunferencia más o menos del mismo diámetro que tenemos la línea anteriormente trazada y empezamos a insertar los sbg que hemos guardado desde inescape para así utilizar la función extrude la cual es la que nos va a dar el volumen de la pieza las dimensiones de nuestro pendón podemos poner los formatos sbg de los logos que vamos a realizar el cual tenemos tres las partes que no vamos a utilizar para realizar la instrucción vamos a suprimir las parándonos en cada una de las líneas y con la letra de suprimir del teclado en la parte superior derecha eliminar lo que no nos sirva o lo que no queremos que vaya sucede varios cálculos de los sbg que había descargado para ver varias opciones a la hora de realizar el pendón que estaba realizando también quería hacer solo uno que fuera con él con el logo de ultra otro que fuera con el logo del ultra y dijera miami donde podemos tener varias opciones para hacerlo por eso convertir un comienzo tres imágenes las cuales descargue por google aquí vemos como eliminó primero una parte de lo que no necesito para solo dejar la u o lo que está finalmente dentro de dentro del círculo también podemos escoger en forma de cuadrado pero vemos que se corre el riesgo de borrar otras partes que no queramos pero las partes mayores que están en las partes de afuera es fácil borrarlas también podemos pararnos línea por línea donde nos da la opción de borrarla y limpiamos todo el archivo para después exportarlo y utilizar la función estructura aquí ya tengo el archivo limpio voy a insertar otro sbg también lo podemos mover en este caso lo voy a dejar ahí solo le voy a hacer un hueco más adelante para a la hora de poner el hilo o en el cuero o el caucho que nos lo cuelgue sea un poco más fácil agrego el segundo sbg donde la parte que va a ir es la parte que dice miami donde tengo que empezar a cuadrar la escala para que quede lo mejor posible situado dentro de la esfera recordemos que esta parte va a ser de neón va a ser impresa en neón aquí también para empezar a borrar la parte que no nos conviene el primer pedazo no olvides darle like suscribirte a mi canal donde te enseño más tips de edición 3d y continúen viendo para que vean el logo finalmente que elaborado para ultra music festival miami 2025 este proceso de ir borrando es un poco tedioso finalmente ya tengo el logo realizado de lo que quiero es el logo de ultra con las letras de miami le vamos a dar una altura de 2 milímetros y a lo que dice las letras que sobresalen que son las que irán en neón le vamos a dar una altura de 4 milímetros aquí siempre tengan realizada la opción join rotamos para que vean como ha quedado nuestro pendón nos hace falta un hueco que es para que pase la cuerda donde irá colgada este pendón lo vamos a hacer de 5 milímetros destruimos con la opción cortar y nos queda el hueco listo de nuestro pendón de ultra music festival por otro lado dimos a vamos a buscar red que quiero darle un color llamativo a este diseño y por otro lado vamos a utilizar el blanco para darle una similitud a lo que va a hacer el neón en cada una de estas partes suscríbete dale like y comparte suscríbete dale like y comparte a 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